Buenos días, aunque ha tenido que ser a través de esta pantalla, es un placer inaugurar la sexta edición del encuentro Cultura y Ciudadanía con estas breves palabras de bienvenida. El programa Cultura y Ciudadanía cumple seis años. Estamos pues ante un programa consolidado que trabaja para impulsar el acceso universal y la participación ciudadana en el ámbito de la cultura. Cultura y Ciudadanía se ubica en el contexto de cambio de sensibilidad de estos últimos tiempos. Con independencia de la dinámica tradicional de programación, consumo cultural, desde las instituciones desarrollamos cada vez más nuevas prácticas y políticas culturales que buscan activar procesos de participación ciudadana y de innovación social. En los sucesivos encuentros se han abordado temas como la cultura local y de proximidad, como vector de transformación, la relación entre cultura y territorio, la reflexión sobre los derechos culturales, la educación, la mediación, el papel de los públicos, el análisis del espacio social en su doble dimensión material y simbólica, etcétera. En esta edición de 2020 está muy presente la crisis sanitaria y el cambio que ha supuesto en nuestra sociedad. El encuentro tiene por título ecologías, artes, ciencia, tecnología, naturaleza, cuidados, cuidados futuros. Detrás de esta larga enunciación de conceptos hay una voluntad de plantear preguntas relacionadas con nuestro futuro como sociedad y el papel que puede jugar la cultura en el necesario proceso de transformación que tenemos que abordar entre todos. La elaboración del programa ha contado con la participación de un comité académico excepcional a los que quiero agradecer su trabajo y dedicación en unos meses tan complicados. Marina Garcés, Marcos García, José Luis de Vicente, María Petecuca y Remedios Zafra. Sus aportaciones han contribuido a configurar un programa en el que se hablará de la cultura como ámbito de experimentación y también de ensamblaje de saberes. Será fundamental la reflexión en torno al papel que juegan el arte y las tecnologías en la salud, también en los cuidados, así como nuestra relación con el medio ambiente. Habrá además ocasión de conocer interesantes iniciativas en torno a las conexiones entre cultura, arte, ciencia, tecnología y naturaleza que han sido seleccionadas por el comité a través de la convocatoria pública de proyectos. Ojalá las conversaciones que van a tener lugar estos días en el sexto encuentro cultura y ciudadanía inspiren nuevas formas de abordar la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. En todo caso las reflexiones de estas jornadas tienen mucho que ver con el compromiso del gobierno de España y el mío en particular como ministro de cultura y deporte para dotar a la cultura de la relevancia social y económica que se merece. Con ese fin el gobierno ha apostado por una línea estratégica específica para la cultura dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española dotado con los fondos europeos. Nuestro propósito para 2021 es impulsar al máximo la conversión de la cultura de las industrias creativas y culturales en uno de los sectores económicos de referencia en la reactivación del país, estrechamente conectada a la transición digital, a la transición verde que nuestro modelo productivo necesita. Por último no puedo dejar de subrayar la capacidad transformadora de la cultura como factor clave en los procesos para mejorar la resiliencia tanto individual como colectiva de cada uno de nosotros y de las sociedades. No cabe duda de que esta circunstancia pone especialmente de relieve la importancia y necesidad de la cultura en momentos difíciles como los que nos han tocado vivir. En suma os felicito sinceramente por haber hecho posible esta edición. Mis mejores deseos para el fructífero desarrollo de estas jornadas. Enseñad, aprended y disfrutad. Estoy seguro de que será todo un éxito. Muchas gracias a todos.